Tengo fe, Nicaragua libre Tengo fe, en que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias En la mañana Gracias por acompañarnos en este día Gracias por acompañarnos en este día Mientras solucionamos el problema de audio Como siempre ustedes Siendo parte de nuestra audiencia Informándose con nosotros en las redes sociales Mi nombre es Francisco Torres Tapia Y les saludamos a nombre de todo el equipo de producción y prensa De este medio de comunicación Hoy es martes 28 de mayo del año 2019 Vamos a iniciar con las informaciones Este próximo 30 de mayo Se cumple el primer aniversario de la masacre De el día de las madres El año pasado cuando se llevaba a cabo La madre de todas las marchas Este día va a ser conmemorado Por las madres de abril Con una misa que se realizará El próximo jueves 30 de mayo A las 11 de la mañana En la Catedral de Managua Así lo anunciaron hoy por la mañana En una rueda de prensa Veamos a continuación Darío Noticias Debido a la represión policial y militar A la que fuimos dispuestas el 30 de mayo Y en la que vivimos actualmente Le solicitamos a la población en general Que nos acompañe en la oración A la misma En una misma catedral El día 30 de mayo a las 11 am Y diferentes iglesias del país Que estaremos compartiendo en nuestras redes Exigimos respeten nuestros derechos Y nuestro dolor Nicaragua, Managua 28 de mayo De 2019 La asociación de madres de familia La asociación de madres de abril ama Ama la libertad Ama la justicia Ama y no olvida Darío Noticias Seguimos informando En esta misma rueda de prensa Las madres de abril Fueron contundentes En rechazar la ley de reconciliación Que pretende imponer el gobierno Darío Noticias No a la llamada ley de reconciliación nacional Porque omite elementos centrales Como el esclarecimiento de la verdad Sobre las violaciones de derechos humanos Sus causas y consecuencias Procesos penales dirigentes e imparciales Que permitan identificar Enjuiciar Y en su caso Sancionar a los responsables De dichas violaciones Y garantías de no repetición No a la ley de amnistía Como una solución jurídica a la crisis No admitimos la amnistía No solo porque significa librarte el juicio Y la condena a los responsables De los crímenes de lesa humanidad cometidos Sino porque además significa imponer el olvido Y borrar la memoria colectiva de Nicaragua Asociación Madres de Abril Ama la verdad Ama la justicia Ama y no olvida Darío Noticias Esta rueda de prensa Que ofrecieron las Madres de Abril La mañana de este martes Abordaron temas muy importantes Entre ellos anunciara La misa en la que realizarán El próximo jueves 30 de mayo Para conmemorar El primer aniversario de la masacre Del Día de las Madres También para rechazar La ley de reconciliación Que pretende imponer El gobierno de Daniel Ortega Y además se fueron claras En decir que quieren justicia Pero sin impunidad Veamos también Darío Noticias Las Madres de Abril Honramos a nuestro hijo Víctima de la masacre del Estado Este 30 de mayo No tenemos nada que celebrar Exigimos respeto A nuestro dolor Y le decimos al gobierno De Nicaragua Que la muerte de nuestros hijos No quedará impune Nosotros y nosotras Miembros de Ama Que seguimos con nuestro dolor Vivo por el asesinato De nuestros hijos y familiares A un año De la masacre perpetrada Por el régimen Ortega Murillo Como respuesta A la multitudinaria Marcha de las Madres Realizada el 30 de mayo De 2018 Nos dirigimos Al pueblo de Nicaragua Y a la comunidad Internacional Para conocer En primera instancia El apoyo solidario E incondicional Que hemos tenido Del pueblo de Nicaragua Desde el 19 de abril Del 2018 Como quedó sellado Para siempre En esta histórica Y gigantesca Marcha de las Madres Baptizada como La Madre De todas las marchas En la que todas Y todos juntos Nos unimos Desde todos los rincones Del país En una sola voz No más asesinatos Justicia Sin impunidad Darío Noticias Amigos Gracias por seguir Informándose con nosotros A las 10 de la mañana Con 46 minutos Quiero siempre agradecer A quienes nos sintonizan A esta hora Como siempre Nuestros fans destacados En nuestra página De Facebook Vilma Maradiaga Bar López Teresa Flores Y Mary Majo Gracias a ustedes Por estar en sintonía Con nosotros Hasta ayer De acuerdo a un informe Que brindó El Comité Pro Liberación De los Presos Políticos En Nicaragua 227 Prisioneros Políticos Continúan En los sistemas Penitenciarios De nuestro país Hasta el mes de mayo De el corriente año Veamos Vamos a compartir Los datos De acuerdo a este informe Que ha compartido El Comité Pro Liberación De Presos Políticos Porque De acuerdo A este informe En las cárceles De nuestro país Continúan 227 personas Ese es el recuento Hasta el mes de mayo El Comité Pro Liberación De Presos Políticos Publicó Una lista preliminar De los presos políticos Del régimen De Daniel Ortega Hasta el 21 de mayo De 2019 De acuerdo al Comité Hay un total De 730 presas Y presos políticos De los cuales 227 Aún se encuentran En las cárceles 401 Han sido Excarcelados Con procesos abiertos O condenas El Comité Aclara en su informe Que ese conteo Excluye Aquellos Que han salido Con libertad Plena Además Hay 102 casos De presos políticos Que están pendientes De la lista 102 De la lista De 102 101 Son de las Denuncias En las redes Que no tenemos Contacto Con las familias Y pedimos Más bien Llamen A las líneas Del Comité Para que digan Si ya están libres O continúan detenidos Lo más seguro Es que la mayoría Estén libres Pero debemos asegurarnos Así señala El comunicado Del Comité Pro Liberación De presos políticos Asimismo El propio Comité Solicita el apoyo De los nicaragüenses Para verificar La información Por parte De los familiares De presos Políticos Y si usted Y si usted Desea colaborar Con respecto A las denuncias De prisioneros Políticos Les voy a compartir Las siguientes líneas Los teléfonos Movistar También puede hacerlo A través de Whatsapp El primero Es el 887 8879 31343 Les repito 8879 31343 Y la segunda línea Es el 8687 3298 Les repito 8687 3298 Y En otro orden De noticias Ayer La hija De El preso Político Asesinado En el sistema Penitenciario La modelo El señor Edi Montes La hija Habló ayer En la comisión Permanente De derechos Humanos Y ha dicho Que el gobierno Está retrasando Algunos elementos Para que se concrete La autopsia De su padre Veamos las declaraciones Darío Noticias Yo sé que me han Preguntado varios De la autopsia Ahorita lo que pasa Es que estamos Esperando Que el Que el Médica General Nos Nos De Tres elementos Que necesita La autopsia Independiente Que tenemos Que es Las fotos Los videos Y el tejido Patológico De mi papá De mi papá Y no Nos están Dando Y nosotros Hemos Hemos mandado A ella Que vaya Y pide Por esas cosas Y no Los quiere Dar Y para Para mí Y para mí Eso se me Hace Injusto Especialmente Que yo Tengo El derecho De saber Que pasó Con mi papá Y que Le pasó Al cuerpo Mientras Estaba En la posición Del gobierno Y también No han amenazado En diferentes Formas Han puesto A mi familia En una posición Muy difícil Que ellos También Tienen Miedo De salir Y a mí Me molesta Eso Porque A mí Mi papá Me hablaba Que nosotros Como nicaragüenses Tenemos derechos Y el gobierno Nos está Haciendo responsables De aplicar Esos derechos Que nosotros Tenemos Y Si no lo hace El gobierno Yo Yo no vivo Aquí Yo vivo En California Y yo de irme Tengo miedo Que también Van a atacar A mi familia Que se queden Aquí Darío Noticias Nafte Montes También Quien es La hija Del preso Político Asesinado Eddie Montes Ha dicho Que el compromiso De su padre Era Por defenderla A los nicaragüenses Que siempre Han sido víctima De la injusticia Por parte De este gobierno Veamos Siempre Sus declaraciones Que ofreció Ayer Ante la CPDH Darío Noticias Él tenía Un amor Para su comunidad Y la justicia Para los inocentes Y él siempre Me hablaba Que él Venía aquí De regreso De Nicaragua Para adoptar La experiencia Que él tenía En Estados Unidos Y aplicarlo aquí Y por eso Él se Se graduó Como abogado El año pasado Que yo vine A su grabación Y lo caminé Y Él me decía Que Él peleaba Por la justicia De los nicaragüenses Y miraba La injusticia Que Que ustedes Nosotros Tenemos derechos Y el gobierno No la aplicaba Y eso no le gustaba Y él paraba Y él sí Tenía que hacer algo Para su prójimo Lo hacía Y no lo pensaba Darío Noticias Y si usted ahora Quiere recibir Las informaciones A través de su teléfono Celular Lo podemos hacer Haciéndole llegar Cada una De nuestras noticias A través de la Aplicación de Whatsapp Si usted se encuentra En el extranjero Únicamente Tiene que enviar La palabra noticia Al siguiente número Más 505 57 33 06 92 Les repito Más 505 57 33 06 92 Y si usted se encuentra En el interior De nuestro país Únicamente Agrega nuestro contacto El 57 33 06 92 Y recibirá siempre Todas las noticias Del sistema informativo Darío Noticias A través de la aplicación De mensajería Whatsapp Por mi parte Es todo Lo que tengo que informar Como siempre Muchas gracias Por habernos acompañado Y los invito A que nos acompañe En punto De las 6 de la tarde En nuestra edición Noticias Noticias Light Tengan todos Un excelente Día Martes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Calidad que se escucha Calidad Calidad que se escucha Calidad que se escucha